Los saludes de este video son para las personitas que adivinaron lo que les dije en el video pasado que son Aina Vargas, Elena Pardo, Alexa Toca, Tocas, Chisnieblita y por último Melisa Me disculpo por la inactividad y bueno, ahora sí, vamos con el video 1, 2, 3 Hola, ¿qué tal? Soy Toca Cam y en este video, mis queridos pollitos, ¿cómo acaban de leer al título de acá abajo? Pues sí, vamos a estar haciendo el house tour de la casa que les había prometido hace mucho Lamento no haberse los traído antes, pero se me reinició la casa dos veces, se los puedo jurar Lo puse en Instagram y en historia de TikTok, así que bueno, ahora sí, vamos a comenzar Tenemos esta abejita Tenemos esta abejita que, ay Dios mío, que es de la casita del árbol Tenemos una plantita del hus, la velita también es del hus Esta tablet que tiene forma de nuevecita es de este paquete del Big Family Home que viene con la casita Este cojicito rosado es de una casa, que no me acuerdo donde estaba, de la granja Y el buzón de correo, bueno las cartas, es de la zona de regalos Procedemos a estar aquí en la entrada Miren, acá tenemos este paraguas que es del Watermelon Week Club Y la cosita que pues tiene sostenido el paraguas es del centro comercial Aquí tenemos dos billeteras, una es del Movie Studio que está en una puertita Y la otra es de este paquete que salió de las tiendas, saca las llaves que son de una casita de Ciudad Zarao Esta estatua es del hus y bueno esta plantita es de la zona de regalos, acá como ven he ordenado las noditas de forma diferente Ah, por cierto es alguita, es del nuevo paquete también Y las notitas esas las puedes encontrar en el acuario, en la universidad Y bueno así, acá tenemos este perrito, este perrito de peluche que está sobre el colchicito que va a ser de la nueva bebé Por cierto una disculpa que no le hice baby shower, no me alcanzó el tiempo Pero muy pronto van a ser, no se preocupen, en el próximo video ya lo verán Aquí en el ascensor tenemos todo esto que es el Movie Studio, la banquita, los arbustos y los cojines son del establo de caballos Y tenemos una nutria bebé que es del acuario, acá este caballito siempre se voltea Como ven acá tenemos casi todo, es de la casita del árbol, literal todo, excepto esta cosita que tira humo que es de la Modern Mansion Y el horario, o calendario, no se como se lo dice, es de la universidad, de los cuartos Y el caballito si es del paquete acá de la Big Family Home Y hay un cuadrito ahí arriba del paquete del Vintage Byte, si es que no me equivoco Estamos aquí en la cocina que definitivamente es una de mis partes favoritas, de verdad que me gustó Siento que es la cocina con la que estoy más cómoda porque no se ve tan relleno, no sé, siento que todo encaja a la perfección, en serio Pues miren acá tenemos la barra, acá un dulce, una paleta, pastelillos, tenemos estos sazonadores que es del banco Los tomatodos, botellas de agua como le digan del watermelon, acá la loncherita es del patio del recreo Y bueno, casi todo es de acá del creador de casas, la canastita, esta chiquitita es de la cabaña, de la cabaña de la nieve Y bueno, sí, como había dicho antes, todo casi es del creador de casas, o sea, de la remetita es azul Y bueno, por acá tenemos esta bandejita que viene con unos hot dogs enrollados con tocino Que también es de la cabaña de la nieve, lo traje con todo y bandeja Acá una tetera hirviendo que es de una casita que está en el mundo de la granja Este bandil que es de la guardería Acá tenemos unas tacitas que son del movie studio del tercer piso Acá tenemos una loncherita que es de la central station O station, no me acuerdo cómo se llama Pero la localización del tren pues Y acá estos cubiertos también es de la cabaña Acá esto también es de la cabaña que dice Pompón Emporium El pelapapas es del kernels La bebida es del banco también Y del cril grila y muchas cosas más Acá tenemos el comedor pollitos Miren qué bonito está A mí la verdad me gusta, se ve muy sencillo el centro de mesa Es la tapita, si es que no me equivoco De una caja que encontré en el... ¿Cómo se llama este lugar? De la central station, no me acuerdo cómo se llama la estación de tren Y la había encontrado donde está el secreto Donde está el ratón con el cocodrilo, bueno, esa parte Y en este lado tenemos los platos que también vinieron en el movie studio El tercer piso La tacita, si es que no me equivoco, es del banco Y aquí tenemos el salón pollitos Miren qué bonito está A mí me gusta mucho cómo es el centro de mesa Tenemos acá de todo Como ven, unas cuantas cosas de los regalos Acá esta computadora que ustedes saben que es el nuevo paquete La tacita de té está muy linda Esta planta es de los regalos Acá tenemos este cojicito amarillito Que también lo pueden conseguir en la... en el establo de caballos El peluchito es del pompón emporio, no ustedes saben Acá tenemos este cuadrito como de mérito Es de la universidad La plantita también es del centro comercial Y bueno, estos... Estas revistas, si no me acuerdo dónde las conseguí Me perdí ayuda El reloj es del CUS Igual que esa... el cuadrito amarillito Y bueno, los discos son de una cabaña Pero más moderna Del mundo de la nieve Arribita tenemos un menú Tenemos a Rocky Que reencarnó, no sé Acá tenemos este Que es de luz Que pareció, bueno, de Rita Una planta de calamardo Una luna que es de los regalos Acá una estatua de perrito de la universidad Al igual que ese palito medio negrito Que es como para señalar Una estatua de Hello Kitty Una plantita Y el cuadrito, bueno, la fotito Es de las... de las... ¿Cómo se llama? De los departamentos Sorry si me andaba trabando Es que andaba comiendo Bueno, aquí tenemos la siguiente zona Que obviamente es el patio El patio está hermoso, de verdad Definitivamente este es el patio favorito Sé que siempre digo lo mismo Ya sé, gente Pero bueno, sí soy Acá tenemos esta palomita Esta pelotita de básquetbol chiquitita Que es del Watermelon Week Club Acá unas macetas Que son del centro comercial Acá como ven todo es del Watermelon Week Club Más que obvio no podría ser Excepto la cartera Que esa si vino de los regalos de hace poco Si no recibiste el regalo Va listo Porque ya fue No lo van a volver a dar Acá esta piedra Que es de la rayuela Del patio ese del recreo Del mundo Del colegio Bueno, de las escuelas Acá tenemos este cuadrito de uñas Acá como ven Pues sí La mía hace sus uñitas acá Ustedes pueden venir La pueden visitar Y por cierto No sé por qué Acá había un banquito y desapareció Qué raro, bueno Luego lo voy a poner Acá la piscina Acá como ven Tenemos un columpio Muy bonito Esta es la patineta de Mía Porque bueno Alvidal su papá Ustedes saben Antes no Sabía manejar Lo raro Cuidado curioso El Johnny de la vida real Sí sabe manejar scooter Pero el de El de Tocabocas no sabía Pero ahora sí Entonces bueno Le enseño a Mía Y ahora tiene su scooter Ahí como ven Aquí tenemos la parrilla Acá está para hacer nuestra parrillada Bien rico Tenemos camarones Carne Tocino Hot dogs Bueno No sé cómo le digan ustedes Salchicha Una espátula Y acá un vinito En una latita Con hielitos Perfecto Vamos a ir al segundo piso Bueno ya estamos aquí Vamos a iniciar Uy estoy destrozando mi cuarto Bueno Acá tenemos Este barril Con una Esta cosita Que comunica que el bebé Está llorando Está incómodo Y pues normal Yo puedo ir al cuarto A ver al bebé Por cierto ahorita Van a ver al cuarto Al bebé Una computadora Que esto No me acuerdo dónde era Creo que era del tercer piso Al hospital El reloj de ranita Es del hotel La piñita Es del hus Y cómo es que sé todo esto Años en Tocabocas jugando Obviamente Estas velitas Esa cartita Es del pom pom emporium La plantita es de grill grill Estos relojitos Para despertador Bueno Es del hotel Obviamente Ese que es de una cajita De chocolates Es de los regalos De verdad que amo la gama O sea está hermoso Acá Tenemos una revista Que eso sí No sé dónde es Acá este lapicero Esta cinta rosa Y esta agüita Me las traje de la uni Acá los teléfonos De Johnny Y el mío Por cierto Mi teléfono Siempre preguntan De dónde es Y bueno Es de los regalos gratuitos Esa vez que lo dieron Lo tomé Y bueno pues Ahí lo tuve Si no fuiste ese día Lamentablemente No lo vas a poder tener Sorry Bueno Acá arriba Había una foto de Mia Con su trajecito Como de vaquera Acá tenemos Mucha 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 ropa Ropa Mía La ropa La ropa del Johnny Obviamente está Ahí arriba Todo en su cajoncito Ordenado Acá abajo Ya no hay nada Y ahí está Molly Durmiendo Llegamos a la parte Que todos esperaban Pues acá tenemos El cuartito Bebes Miren Qué bonito está Acá La cuna Siento que de verdad Hasta camino yo Con el cuarto Miren Una chulada De enchilada Bueno Acá tenemos La cunita Tenemos un monstruito De dulces De los regalos Esta cosita Para como respiratorio Del hospital Casi todos del hospital Como ven Esto Que tiene como suero Esta cosita Que es para revisar Los oídos Otra radio más Obviamente para el bebé Si pues llora Ya pues lo entendemos Peluchitos La nubecita Todos del hospital Todo lo que está ahí Dios mío No me doy cuenta Y acá tenemos Bueno ese sí es El creador de casas Me traje todos estos pañales Aceite de bebé Talco de bebé Un poco de jabón Para manos Para limpiarme Para que quede suavecito Acá un perezoso Que eso sí no sé De dónde lo sé Que creo que fue Del pompón emporio Si es que no estoy mal Esto que está aquí Esta bacteria Bueno todo eso Es del hospital Igualmente lo de las papillas Es el creador de casas Acá esta revista De una feliz cebolla Es del hospital Del primer piso Como que en la parte Subterránea Por ahí está Esta plantita Es del hus Ahí acá unos cuantos dibujos Y esa fotito Del bebé Que me la traje Del hospital Y bueno Acá tenemos El char Hermoso Acá está Barriendo Va a barrer Porque bueno Yo lo malo es que si barro Luego me da mi alergia Y además No puedo hacer muchas cosas Porque estoy embarazada Bueno Les informo Que ya voy como En el último mes Así que tal vez En nuestros días Nazca el bebé Pronto Pronto gente Pronto Así que bueno Acá tenemos La parte de la lavandería Junto con La parte para maquillarse Acá me siento Acá me siento yo De verdad que me encanta Cómo se ve todo esto Encajo súper bien Acá unas plantas Tenemos lucecitas Papel higiénico Esto para los vidrios Este es el Hace Lo hace Y bueno Acá Brochitas Esta canasta gigante Eso sí me lo traje De una cabaña De la nieve Creo que es la moderna Si es que no me equivoco Esto sí me lo traje De la peluquería Estos blanquitos Estos productos blancos Acá Bueno Sí casi todo Casi todo Ustedes saben que es De nuevo paquete Para maquillarse El baño Dios mío El baño Dios mío Es una parte Que de verdad Personalmente Me costó Porque Sí era como que Sobró una parte Muy grande Y tuve que improvisar Bastante Pero siento que Todo encajó A la perfección O sea de verdad Miren acá Tenemos el refrigerador Para el skin care Acá está Barrita Bueno no sé No sé cómo se le dice Ese instrumento Que es para Para masajear la cara Masajeador creo Como ven todo es del mall Acá esto es del spa Acá tenemos esto Que son para Johnny Para sus lentes Gotitas para los ojos Esto luego me corrigieron Y me dijeron Muchas gracias De verdad bebés Yo los amo mucho Ah esto es para Cuando te lo vas a poner La mascarilla Como dice Bean eat Significa que son frijoles Y los frijoles ¿Qué hacen? Obviamente Te echas gasecitos Prácticamente Pues acá tenemos Todo esto Que es para el dentista Hilo dental Un peluchito Esta cajita Que próximamente Mía seguramente Se le cae un diente Ahí lo puede colocar Y la tina Si les digo Si les digo Miren que bonito Tenemos esta mascarilla Acá abajo Esto que tira un hito Que yo me acuerdo Que era un regalo Que hubo un tiempo Que nadie decía Que iba a servir Pero miren si sirvió Acá tenemos esta carretita Que es del mall Acá en esta mesita Pusimos todos los productos De baño Un poco de Mascarillas para el cabello Y si Se hiciste las mascarillas Para el cabello Yo no sabía la verdad Yo me entero apenas este año Acá tenemos El espejo Súper grande Acá Estas toallas Enrolladas Un jabón Bueno Una esponja Acá más jabones Tenemos cepillos De dientes Pasta dental Enjuague bucal Y todo lo que termina Me paso De verdad Bueno Acá tenemos Más cosita para los dientes Y lo demás Como que ya Está de adorno Y por último Tenemos en esta mesita Este espejo de luna Con unas estrellas Y este Que es como Mita del cuarto Del bebé Hola mía ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás mi amor? Muy bien mami ¿Quieres hacer El house tour De tu cuarto? Si, si, si Mi cuarto está hermoso Yo quiero que lo vean Miren Les voy a enseñar Pero antes Me voy a poner mi traje Está muy bonito Mi traje Y bueno Uy Pesa un poco Bueno Vamos a iniciar por aquí Tenemos esta La lámpara del paquete De My Melody Mi mochila para la escuela Acá Como ven Hay muchas chucherías La mayoría son de Hello Kitty Tengo una paleta Del lado que me dio La otra vez papá Ojalá que Siga bien Acá tenemos Mi cartuchera Para ir al kinder Con mi lapicero Y mi lápiz de perrito Muy pronto Compraré más útiles Por acá Tenemos Mi asientito Bueno Esta carpita Con luces Ya ven Tiene muchos cojines Acá te puedes sentar Cómodamente Y tengo muchas almohadas Y acá Como ven Me gusta coleccionar Muchos peluches Entonces Tengo acá De ratón De pingüino Que casi todos son Del Pompón Emporio El parque de atracciones Y el nuevo paquete Del Big Family Home Y acá está Felpita Que ese es mi peluche Reina favorita Entonces está Arriba en la cama Junto con las demás almohadas Y ya está como que Más cómoda Ahí arriba Y por eso la puse ahí Hay un dibujo De mi casa Que bueno En algo se parece Vamos Vengan por aquí Acá tenemos Mi puesto Acá hay una mesita Aún no sé De qué va a ser Mi puesto Pero por ahora Tengo unos cuantos recursos Tengo monedas Para ver Qué puedo ofrecer A mis clientes Aún no tengo Un producto en específico Si tú quisieras Ayudarme en un producto Para que lo venda Déjame en los comentarios Miren Tengo cosas de la universidad Del Jus Acá No sé Tal vez venda limonada O té No sé Miren Uy Apenas entra aquí Bueno Acá como les dije Tengo estas monedas Son de El dentista Acá esta canastita Que es de la nueva tienda Glince Que me lo regalaron Acá unas cositas más Del Jus Acá tengo un poco de ropa Aún debo comprar más ropa Arriba tengo Canastitas Del Jus Del creador de casas El hamster Es del El arcade Y al igual Que esa espadita Y Por último El perezoso Rosado Si es que no me equivoco Es de los departamentos Específicamente En un secreto Y un cuadrito Rosadito Que habló un enamorado Lo levantas Y ahí ya puedes Puedes encontrar Tu perezoso Ahí está el rosadito Muy bonito por cierto Y bueno Eso sería Mi cuarto De verdad está hermoso Le gustaría tener Un cuarto igual Bueno Ya terminé por aquí Mami A la gente Le gustó mucho Perfecto Y esta fue Nuestra casa Esperamos que les haya gustado Si desean imitarla Ustedes saben que Con créditos a Toca Cam It's Toca Cam Como ustedes me quieran decir Ya saben que si les gustó Pueden dejar su like Y ahora sí Me despido Nos vemos en un próximo video Hasta luego Los amo Mua 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 ¡Suscríbete al canal!